En un evento masivo simultáneo por vía digital, donde asistieron virtualmente miles de beneficiarias de la tarjeta rosa, el gobernador Alfredo del Mazo reiteró que desde el inicio de su sexenio se propuso ser el gobernante que más apoyará a las mexiquenses. El gobernador sostuvo que por ser las mejores administradoras de los recursos en el hogar, las amas de casa mexiquenses son reconocidas con la entrega del salario rosa, que a tres años de su creación ya ha beneficiado a más de 282 mil mujeres en el Estado de México. Paíseros Teleurban.